Desde la semana pasada, el CTI de la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio ha venido citando a concejales de Barranca Bermeja del periodo 2012 y 2015 en una investigación que tiene que ver con la ampliación de la vigencia de la concesión del alumbrado público del distrito. Este proceso penal nace a raíz de unos hallazgos fiscales, unos hallazgos fiscales, unos hallazgos penales y unos hallazgos disciplinarios que fueron aproximadamente 86 hallazgos que entregó la Contraloría con relación a este proceso de concesión. Y a raíz de eso nace primero la denuncia contra la aprobación del acuerdo municipal que se hizo un 31 de diciembre a las 8 de la noche, con el afán de entregarlo sin el lleno de los requisitos porque establecía claramente que se debía hacer dentro de los últimos tres años y faltaban cinco años. Y aparte de eso no había un estudio tarifario que al parecer hoy tampoco existe todavía estudio tarifario con relación al alumbrado público. Se trata del acuerdo 018-2014 que facultó al entonces alcalde de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno Altaona, para la prórroga de la concesión hasta el año 2030. Los estudios tarifarios y aparte de eso se cometía un ilícito en el sentido de que el acuerdo con el cual nace el consorcio Yariguí, con el cual nace la concesión del alumbrado público, establecía que no se podía prorrogar sino hasta entre los tres últimos años. Y para la fecha en que nosotros debatimos ese proyecto faltaban cinco años todavía para terminar los primeros 20 años de concesión. Los primeros en ser citados a entrevista por el ente acusador fueron dos exconcejales que votaron negativamente la iniciativa, Darinel Villamizar Ruiz y Luis Eduardo Velásquez. Un acuerdo que se convirtió en un contrato posteriormente. Mi posición desde un comienzo fue negativa. Siempre he considerado que ese negocio o ese negociado de alumbrado público es bastante dañino para la sociedad barranqueña. Toda vez que separan el tema del alumbrado público, del servicio de energía, incrementa en un porcentaje bastante alto lo que tiene que ver con el servicio de energía en Barranca Bermeja. Trascendió igualmente que la Fiscalía investiga el reciente aumento del 8 al 10% del impuesto de alumbrado público de Barranca Bermeja sin haber realizado estudio previo alguno.